La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Jesús en el Evangelio nos invita a que tengamos un compromiso con nuestra vida cristiana. Una vida cristiana que anuncie el reino de Dios, como lo hace también Él. Hoy nos lo indica el Evangelio de San Lucas en el capítulo 8, versículos 1 al 3. Es un Evangelio que en pocas palabras nos muestra a Jesús que recorre las ciudades para anunciar el Evangelio. Pero que destaca a quienes le acompañaban. Dice, le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos. Por eso este Evangelio de hoy nos permite a nosotros preguntarnos sobre el compromiso que tenemos en nuestra vida cristiana para acompañar a Jesús en el anuncio del Evangelio. Muy bueno que el Evangelio destaque la compañía de los doce discípulos de quienes habían sido llamados para anunciar el Evangelio y que luego lo siguen haciendo con el Evangelio, que lo siguen haciendo con el anuncio a través del testimonio de sus vidas. Y luego lo han hecho los obispos, los sacerdotes, los diáconos. Pero también es importantísimo que el Evangelio destaque que lo acompañaban algunas mujeres. Porque es uno de los aspectos también que en la actualidad ha pedido el Papa Francisco. El compromiso tan importante que las mujeres a lo largo de la historia han marcado en la Iglesia un papel importante. ¿Por qué? Por su trabajo en el anuncio del Evangelio y por su compromiso también en tantas obras de apostolado. Hoy podemos recordar religiosas, santas que han dado su vida en el anuncio del Evangelio. Por eso el testimonio de las mujeres es muy importante. Y también hoy el anuncio del Evangelio a través de las mujeres y el compromiso que adquieren en muchas instituciones y en muchos apostolados nos muestran de cierta manera la presencia de este Evangelio que hoy recordamos en la liturgia. Jesús recorría las ciudades para anunciar la buena noticia. Le acompañaban los doce discípulos y un grupo de mujeres que ahora también nos permiten a todos anunciar el Evangelio. Que nos permiten a todos mostrar que el Evangelio de Jesús se hace actual para nuestra vida. Con el compromiso de los hombres, con el compromiso de las mujeres, de los jóvenes y de los niños. Todos estamos llamados desde nuestra llamada particular, sea a través del sacerdocio, sea a través de la vida consagrada, sea a través del ejercicio pastoral en cualquier apostolado para que como lo hace Jesús también anunciemos el reino de los cielos. Que Dios les bendiga. Gracias.